Un programa multidisciplinar con una oferta de más de 2.000 plazas en los diferentes cursos que contempla la programación. Se va a desarrollar en todo el municipio durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Todas estas actuaciones están enmarcadas junto a todos los servicios que ya desde la delegación de mayores se vienen dando, como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, respiro familiar y comidas a domicilio. Todo se desarrolla dentro de un plan de las ciudades amigables en el que está incluido la ciudad de Cartagena, el municipio de Cartagena. Una actuación global que hace que Cartagena sea una ciudad preparada y acogedora para las personas mayores y que potencia el envejecimiento activo y saludable. Luchar contra la soledad no deseada es uno de los retos en los que este ayuntamiento trabaja muy intensamente y está muy comprometido. El programa tiene una amplia variedad de contenido. Bienestar físico y mental, idiomas, cultura, arte y nuevas tecnologías. Todos encaminados a promover una vida saludable, potenciar la cultura, las tradiciones populares, prevenir enfermedades, reducir la brecha digital y favorecer el conocimiento de nuestra ciudad. Este trimestre, una de las novedades es que todos los cursos van a ser gratuitos para que no haya ninguna barrera que se anteponga y que todos los mayores se accedan a todos esos cursos que les apetezca hacer. Tendremos taller de lengua y de visitas culturales, taller de música, uso y manejo de novedosos electrodomésticos. Sabéis que hay unos electrodomésticos que se acaban de incluir en el mercado y que no pueden hacer la vida más fácil porque no también a los mayores. Y además, incluso algunos dentro de la gastronomía se usan para hacer comida saludable, cosa que nos beneficia a jóvenes y a mayores. Por lo tanto, también vamos a tener cursos para que todos estéis actualizados a todas las novedades, incluso las novedades gastronómicas. También vamos a tener un taller de normas de circulación y taller de gastronomía. Todos estos cursos los hemos incorporado al programa, pero seguimos ofreciendo talleres de baile, de memoria y de manualidades. La mayoría de los talleres se van a desarrollar dentro del edificio de La Milagrosa, impartidos por profesionales. Pero aquí quiero añadir una cosa y es agradecer a todos aquellos voluntarios que, desde el baúl de la experiencia, se ofrecen para, con sus capacidades, con sus habilidades, con sus conocimientos, promover talleres que ayudan un poquito a esa vida social, a minimizar la soledad no deseada por parte de la sociedad mayor y ellos, a través de su experiencia, aportan su granito de arena. Con la asociación Sendas Senior también vamos a tener actividades de rutas senderistas y que, además, esas rutas senderistas van a ser temáticas. Por lo tanto, vamos a ir conociendo rinconcitos de nuestra ciudad y los mayores vamos a ir aprendiendo y conociendo un poquito más todo ese valor arquitectónico que tiene la ciudad de Cartagena. También tendremos talleres que se desarrollan en los locales de los clubes de mayores. Tenemos 42 clubes en pleno rendimiento, que cuentan entre todos más de 10.000 asociados y a los que le vamos a ofrecer talleres de gerontogimnasia, talleres de memoria, taller de emociones, taller de navidad y taller de manualidades. Todos estos talleres empezarán en el mes de octubre. Nuestros técnicos están ya empezando a trabajar para concretar monitores y no preocuparos porque todos vais a tener vuestro taller, los talleres que siempre demandáis, los talleres que a vosotros os da la vida, como decís muchas veces. Es que este taller nos da la vida. Bueno, pues lo vais a tener. No preocuparse porque vamos a hacer todo lo posible y nuestros técnicos están trabajando en ello. Al mismo tiempo tendremos un gran número de clubes que realizan las semanas culturales, que para no equivocarme lo tengo aquí anotado, que es el Club de Alumbres, Barrio de la Concepción, Virgen de la Caridad, Los Pelones, Santa Ana y el Club de Mayores de Perín. Por lo tanto, vamos a estar en pleno rendimiento y en pleno funcionamiento muchos clubes donde los demás clubes también podemos ir visitando y acompañando a todos estos clubes que están haciendo sus semanas culturales. Vamos a ofrecer también charlas de ciberseguridad. Creemos que nuestros mayores deben estar protegidos de este tipo de delincuencia. Y hay que darle las herramientas para que estén preparados. Sobre todo también para intentar con esto disminuir la brecha digital. Vamos a ofrecer asesoramiento y acompañamiento en la administración electrónica. Eso ya se está haciendo. Todos aquellos mayores que no tengan muchas habilidades con el ordenador, con el certificado electrónico, desde la concejalía, pues se les da la ayuda y el apoyo que necesiten para que todo esto se solvente y puedan hacer todas sus gestiones como la norma así lo requiere. Bueno, el próximo 1 de octubre tenemos el Día Internacional de las Personas Mayores, con un amplio programa de actividades. Tendrá lugar una gala en el Centro Cultural Ramón Anonso Luzzi, donde se homenajearán, como ya viene siendo tradición, a todas aquellas personas centenarias que se puedan acercar al Centro Cultural. El 2 y el 4 de octubre tendrán lugar unas visitas guiadas al Palacio Consistorial, donde nos encontramos, y al Casino de Cartagena. Y el día 3 tendremos una exposición fotográfica intergeneracional. Además, sigue adelante en su camino la campaña, que ya es conocida por todos, Diez Meses, Diez Razones, que desde el restaurante Esencia, en colaboración con el Ayuntamiento, pues nos ofrece cada mes. Este mes de septiembre se llama Los Mayores también nos vamos de fiesta. Se realizará en el restaurante Esencia, con motivo de las fiestas de Cartagena, y la torta Marte y Minerva nos va a ofrecer una danza lobetana a 40 mayores de Cruz Roja. Dentro del programa del mes de octubre se llamará Lo que quitan los años lo da la experiencia. El mes de noviembre será el otoño, una estación con mucha tradición. Y en diciembre una Navidad en compañía, donde mayores que pasan la Navidad solos, pues podrán compartir una comida en este restaurante y podrán estar conviviendo esta Navidad con otros mayores, que también lo están. En noviembre tendremos el Día Internacional de los Derechos del Niño, y se realizarán varias actividades intergeneracionales. En diciembre las actividades navideñas, talleres de decoración navideña, visita a los Belénes de Cartagena, y como novedad una gran fiesta de fin de año. Las campanas suenan para los mayores. Una fiesta que tendrá un lugar en la Plaza San Francisco, el día 30 de diciembre a las 11 de la mañana tendremos Cotillo, y a las 12 de la mañana nos podremos comer todas las uvas juntos, las 12 uvas juntos, y celebrar una noche vieja adelantada. Y por último, me gustaría poner en valor el trabajo del voluntariado. En los distintos programas que se realizan destinados a las personas mayores, para el acompañamiento presencial, para el acompañamiento telefónico, la vivienda compartida y el programa del Baúl de la Experiencia, como hemos comentado antes. Agradecer a todos y cada uno de los que colaboran en el servicio de mayores por su compromiso y su complicidad con los técnicos y trabajadores de la concejalía. Y también a los jóvenes que proceden de los distintos institutos, colegios y universidad, por su participación en distintas actividades intergeneracionales. Interactuar con los mayores e intentar facilitarles la vida es muy grato para ellos. Por lo tanto, en nombre de todos los mayores, gracias por vuestra complicidad y por vuestro compromiso. Gracias por ver el video.